El sábado 3 de marzo, Zafa Ensamble de Percusiones inundó el Teatro Ángela Peralta con un vibrante concierto que dejó al descubierto su virtuosismo y el dominio sobre la versatilidad instrumental que utilizan, la cual incluyó materiales para la construcción, marimbas, vibráfonos y otras percusiones. Detrás de una marimba y un vibráfono, los cuatro integrantes de Zafa, Max Carrión, Alejandro Inda, Enmundo Langer y Diego Rojas, iniciaron el espectáculo con Fractalia, del estadounidense Owen Clayton, una pieza de carácter lúdico y desenfrenado con la que se ganaron los primeros aplausos del público. En un esfuerzo creativo por demostrar la elasticidad de las percusiones, los músicos tomaron unas mesas con una variedad de vitropisos y azulejos para crear con Tehuala de Waller una atmósfera musical en la que primero su lentitud generó una sensación de suspenso para ascender lentamente hasta tomar un ritmo más vigoroso. Los cuatro integrantes de Zafa demostraron su admirable coordinación. A ocho manos los músicos tocaron la marimba y se dieron el lujo de girar y cambiar lugares a la velocidad exigida por la pieza. Casi al final del concierto, el líder de la agrupación, Diego Rojas, anunció la llegada de Mallet Quarter, una canción de Steve Rigg que crea un efecto sonoro de espejo muy rico cuando se toca correctamente en dos marimbas y dos vibráfonos. Al final, los músicos se armaron con maracas, latas, baterías y tarolas para trasladar al público a la época prehispánica, con la tercera construcción de John Cage. Y en reciprocidad, los espectadores los despidieron con un prolongado aplauso.